buenos días respi entra bueno estamos aquí donde lo dejemos ayer o sea en la dawn john esta que me enfrenté a la araña súper épico si quieres verlo pues ya sabes lo mira antes de mirarte este y si no pues te chincha revincha y bueno vamos a seguir por donde íbamos este truco de la cueva por lo que veo ya no tiene más nada así que me parece que voy a recoger la antorchita esta esa la voy a dejar porque quieras que no se la merece se la merece la zona y bueno por aquí hemos dicho que allí tenía el punto para seguir investigando algún día tirarme para abajo un creeper bueno vale ese va a reventar vale me he quedado sin santorchita bueno la verdad es que mejor porque así recojo un poco de materia y usan a la música de minecraft muy bien muy bonito todo voy a volver a casa bueno esperemos que vuelva a casa porque si lo recordáis en el día de la noche conseguí 19 de mena de hierro y dos cofres que llevan un halo de chumine y no quiero perderlo la verdad y mejor me dejo el hacha y cojo la espada porque estoy escuchando que se está muriendo un creeper como me gusta cuando revientan los creepers pero claro no cuando revientan cerca a mí vaquitas voy a ver voy a matarlo bueno oye ahora lo que podría hacer es llevarme las vaquitas para casa para que me paro a pensar que si no pienso no soy persona eh a ver vamos a venir niña mus mus una mus esto también me gustaría investigarlo no sé cuántas van a llegar a casa pero bueno las que lleguen bueno si ya estoy en casa pero que no sé que voy a hacer con ella ahora jajaja bueno tenemos una vaquita que con esto nooo con la espada uuuh chiche tengo que traerle agua a estas madurias para que crezcan un poquito más rápido porque si no no voy a tener trigo yo ni de aquí a 20 años vale vamos a ver lo primero una mena de hierro el carbón para adentro más cosas que tengo que hacer hoy estoy 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 perdido esta mañana debería hacerme otro horno para colocar la carne eeeh uuuh madre mía que perdidura llevo yo esta mañana que vamos a hacer hoy lo primero que no me he preparado nada de nada vamos a hacer cubos para traer agua vamos a ampliar un poco los cultivos y vamos a empezar a preparar roca también para hacer la casa porque la voy a hacer de roca fundía tengo que hacer mina que lo burro vamos a preparar una caseta una casa para meter los animales que pasa que a mí la valla encima de la tierra no me gusta porque porque siempre que salgo de la casa siempre puede siempre aparece un puñetero gripe que me revienta al lado de la valla y me revienta la valla y salen los animales descarriados y a mí me gusta tener muchas cabezas de ganado entonces yo lo que hago es subterráneo si no os lo imagináis en la cabeza ya lo veréis ya veréis que cosa más fisnola y que más bueno voy a empezar picando el suelo para hacerlo del subterráneo trayendo agua para hacer los cultivos que lo empieces aquí y aquí para allá hasta donde se me figure y voy a empezar a hacer la subterránea de aquí para allá o de aquí para allá no sé exactamente donde la voy a hacer pero por aquí bueno, lo primero los cubos de agua otro horno para calentarme la comida y vamos a ver, vamos a seguir interpretándonos la vida me va, me va, me va, me va me va a explotar el gripe de la leche y me va a explotar bueno, y seguramente esta habitación en esta casa se quede como como el almacén de luego de las cosas que recojan en el campo para cultivar viene el tío de los melones bien, vamos a comprar melones esta mañana aquí no es mundo Minecraft sino aquí no importa mi caso tengo 3 de hierro más 3 y 6 vale, tengo para hacer un cubo ya voy a hacer un par de cubos ya por el agua lo primero de todo los cubos si no mal recuerdo el tío tiene patatas nuevas me interesa mucho las patatas nuevas del tío este eran así y voy a hacer también un chupo de estos para recogerlo todo vale, primero el agua una vaquita vaquitas no sé dónde está el mar pero yo supongo que tiene que estar por ahí sé que hay agua en aquella dirección pero, uh, vean, yo sabía que el mar tenía que estar vale, esto nos puede servir como estanque mío mío un estanque para cuando necesite yo agua tengo que darle la huerta a ver cómo es por alrededor no sé cómo estoy realmente en el mapa como tengo la renderizada corto no veo una leche ahí tengo más vaquita no sé si hay cerdos vale, es un estanque, sí pues este tiene que ser el estanque de mi casa normalmente no suelo tener estanque en mi casa pero esta vez va a ser así porque lo tengo y como lo tengo y no tengo que hacerlo pues bueno, lo primero es hacerme un bueno, no, lo cortivo mismo iba a hacerme un pozo normalmente suelo hacerme un pozo natural o sea, se pongo un montón de agua y luego lo tapo y dejo nada más que una salida pero quién sabe voy para salir mejor así bueno, si no sabéis el truco del agua infinita el primer bloque el del medio te lo dejas y lo pones en el siguiente y luego coges del bloque del medio del bloque del medio no se va a acabar nunca el agua agua infinita y ya puedes coger de cualquiera que menos de los de las orillas que tendrás agua infinita bueno, realmente deberías de coger de cualquiera menos de los que has puesto el agua al principio pero del que lo coja pasa el ipi la 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 cuestión es que tenemos agua y hambre come, come y ahora que lo pienso no tengo más comida tengo el trigo pero el trigo para hacer pan necesito tres creo bueno, voy a hacer un poco más de cultivo si consigo semillas porque estaré casica si vaquita, si y pollo necesito quiero pollo y una granja sin pollo no la puedo hacer quiero pollos quiero pollos muchos pollos pollos no yo normalmente las casas las suelo hacer en harto con harto me refiero no a encima de una montaña sino encima de un pilar y hacer la casa en el aire flotando que pasa que me gusta este terreno no lo voy a hacer en harto voy a hacer la tierra de suelo no sé si la cogeré y la haré aquí encima de la montaña bajando para abajo esta será la zona de los cultivos o si empezaré a hacerla en una zona de aquí para arriba o allí encima o no sé a qué arco me gustaría arreglarlo y ponerlo bonito y dejarlo y aprovecharlo para algo pero bueno ya iremos viéndolo conforme vaya pasando el tiempo porque obviamente segundo episodio no vamos a planear aquí todo lo que vamos a hacer en el futuro ¿no? ¿qué te iba yo a decir? vale que no había mirado la hora de inicio vamos a suponer que fuera la hija cuenta bueno porque al capítulo de ayer me pensaba que era más largo vi el mensaje y me pensaba que llevaba una hora creo que se ha quedado el vídeo en 38-39 minutos no tampoco ninguna barbaridad está bien así que no lo voy a partir va a quedarse conforme está bueno así que vamos a seguir plantando porque esto ya esto te la 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 trigo trigo tampoco quiero plantar ninguna barbaridad a ver ya no sé así que con que plante yo creo que una hilera o dos más para empezar está de sobra bueno perdón supongo que ahí habréis visto un pequeño corte que tengo que hacer porque ha venido mi padre a llamarme para ir a ver si estaba la moto arreglada y como no tengo la moto arreglada pues vamos a seguir grabando como no aunque hubiera tenido la moto arreglada hubiera seguido grabando de tal manera porque obviamente no voy a dejar el capítulo a medias pero bueno por lo menos sabemos que no tengo la moto arreglada bien fiesta en casa no tengo moto arreglada bueno prosigamos vamos a seguir plantando yo creo que para lo que quiero ahora mismo con el trigo que llevo plantado me sobra a ver si empezamos ya a matar bichos mato algún zombie que traiga alguna patata alguna zanahoria a ver si encontramos algún pueblo pero yo con los pueblos siempre tenía muy mala sombra nunca he encontrado pueblos así que bueno he encontrado he encontrado creo que dos o tres pero muy poco la verdad para lo que se supone que debería de haber encontrado encontrado muy poco entonces me fío más de matar un zombie que me dé una patata de que me den una zanahoria que he encontrado bueno cultivos de de trigo yo creo que tengo bastantes tengo una vaquita o sea si me hacen una pala tengo pala tengo pala sí tengo pala y tengo picos pues lo que voy a hacer es quitarme los materiales que tengo de sobra y empezar a hacer el subterráneo para para esto para hacerme la granja subterránea vamos que me sobra me sobra cuerda me sobra esto me sobra esto me sobra esto esto no antarcha tampoco la madera la voy a dejar el trigo y la y esto y esto cuanta cosa tengo de sobra el pan va a ser mi alimento el pan será vuestro alimento el hierro también lo voy a dejar vamos a ver vamos a recoger lo que tenga por aquí seis más y aquí tendré mis cinco chiche chiche vaca mmm que rico dejamos esto aquí y me voy a liar hacia usted hay una puñetera araña que yo supongo que es que habrá aquí algún hueco o alguna mina pero bueno eso lo vamos a dejar por poco más para adelante investigar vamos a empezar cavando un poco uff con esto me voy a aburrir más rápido menos más que se hagan tan rápido pero con esto un poquito lento a ver que piense mi chola un poco vamos a dejar pronto de cavar y lo primero que voy a hacer va a ser marcarme en el terreno donde quiero que vaya si esto eso es la puerta va a ir más o menos desde aquí hasta un uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve unos diez cuadros por uno uy que madre mía se me va a hacer de noche me parece que me voy a dormir y mañana voy a seguir ¿por qué se me ha metido mis canciones en la cabeza? supongo que la gran mayoría no sabrá ni qué canciones yo tampoco me sé el título ni la letra bien sabía ni nada yo es porque me ha metido la cabeza y ya está vamos a dormir ahí la cara de mi colega que sí que dice que hay tres puntos en el bocón mía vale ya estaremos de día con mis nublos bien bien mis nublos que no me abandonan a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince seis siete dieciocho diecinueve y aquí sería el siguiente bien me he quedado sin eso vamos a empezar a correr un poquito más porque esto ya conecto con un poquito más a quien no le guste verme pegas palazos en el suelo pues que os vaya delante del vídeo yo no voy a meterme con eso que lo haga quien quiera que tanto su derecho no me enfadas porque es que este me pasa el vídeo para delante y no ve lo que hago no se entera de lo que hago me de eso y me sopla podéis pasarlo todos los trozos que os gusten y os veáis aburridos pues lo pasáis yo normalmente cuando vaya a hacer algo así pesado tipo esto pues cogeré y avisaré para que el que quiera que lo pase para delante porque es que obviamente no tiene que ser muy agradable tragarse al tío pegando palaz bueno vamos a limpiar no se si está ahí en lo que estoy voy a hacer un subterráneo para meter los animales lo he dicho al principio del vídeo la vaquita esta como se cuide se va a quedar aquí para siempre si tú ya te vas a quedar aquí conmigo a no ser que corres y te vas por allí por donde no llegues por donde llegues y con toda esta tierra pues algo haremos seguro porque yo no voy a tirar lona a lo mejor arena con tierra esta cuando lleve una barbaridad pues a lo mejor la esturreo pero que leche la tierra aquí se aprovecha todo lo que me van a faltar cofres no tengo dos cofres más de la dungeon y ya veremos ya iremos viendo lo que vamos haciendo con todos estos materiales lo que estoy viendo me he quedado sin pala ya esperemos que empecemos con la a picar piedra pronto me voy a hacer la pala y voy a ver que puedo hacerme con el hierro que tengo una pala de hierro no sé vamos a ver y pronto necesitaré más madera vamos a ver vamos a ir calculando cosas me voy a hacer un casco y me sobran nueve y me voy a hacer palas pero para las palas necesito palos palas palas necesito palos 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 necesito palos bien le he hecho todos palos que listo que soy que culito tengo culazo culazo culito jolín bueno por lo menos no le he suelto una burla seis palas no voy a necesitar tantas con un par de ellas más que me haga y los picos por ahora son de piedra bueno cuando lo necesite me haré otro ahora voy a cundir un poquito más oh sí ahora sí joder hermano esto está empezando a cundir me parece que ya que este vídeo tengo que editarlo porque he tenido el corte ahí me voy a quedar callado mientras hago el agujero y lo voy a pasar a velocidad rápida así que ahí os quedáis chau que chau ¡Suscríbete al canal! 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 Lo primero que he hecho ha sido vaciar para abajo, he llegado hasta la piedra viva, después he cogido y he quitado la pila esta de piedra viva que había aquí, más toda la piedra que había por encima, y he hecho una base de tierra por debajo. ¿Qué va a pasar ahora? O sea, que la hierba va a pasar por aquí, que la hierba va a pasar por aquí por la escalera y desde aquí, que ya ha empezado a atenderse, se va a atender por todo este trozo. Los animales van a estar aquí, pues, 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 ya tendrán para pastar, obviamente, no los voy a dejar sin comiditas a los pobres, animalicos. Y, bueno, mientras tanto, pues, he encontrado una cuevecita, en la cual voy a utilizar para... para mí, para mí, 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 porque estoy pensando en dormir porque tengo... se está haciendo de noche. La cuestión es... no puedes estar allá. ¿Dónde está el monstruo cerca? Seguramente hay una arañica aquí debajo que me está tocando la nariz. Bueno, la cuestión, si salgo a la calle va a ser peado. Eh... pues, si no hay monstruo cerca. ¡Brrr! ¡Qué cabreo! Bueno, no voy a salir a la calle, uff, obviamente, porque no tengo yo armadura ahora mismo para enfrentarme a muchos bichos, hambre, comemos... ¡Mmm! ¡Qué rico que está el pan! Y cuánta cura. Bueno, tenemos nueve más de mena, de hierro, porque la hemos encontrado por el camino, más diecinueve de cartón, de cartón de... ¡Joder! Voy a tener que ponerme encima. De carbón, de cartón a carbón, hay un poco. El par de bichajos que me he tropezado, mierda para ellos, porque son una mierda bichos. Y vamos a guardar lo que no vamos a necesitar por ahora, la harina, está aquí igual, está aquí igual. Ahora, en cuanto salga el show, o en cuanto pueda, os voy a explicar exactamente qué es lo que voy a hacer. Porque no os lo he explicado todavía bien qué es exactamente lo que tengo pensado hacer. Vamos a meter eso y eso. Vamos a empezar a hacer piedra. Eh... puedo quitar la parte de arriba. Por lo menos, por lo menos, veis cómo va el suelo. ¡Oh, sí! Vamos a poder dormir. Bueno, supongo que todo eso lo habré pasado rápido, todo lo que he ido haciendo antes. Así que ahora os voy a explicar. Mira. En cuanto el césped haya llegado y haya llenado toda la zona, he dejado cuatro cuadros de altura. Tres, los que me gustan a mí, y uno por arriba. ¿Para qué es ese uno por arriba? Pues ni más ni para menos, para cubrir. ¿Y con qué voy a cubrir? Aunque no os lo creáis, voy a cubrir con césped. Con césped, con cristal. Hago un techo de cristal. Para que la luz siga entrando, pues ya puedes ver. Sin necesidad de llenar esto de antorchas. Porque, bueno, voy a hacer vallas y la verdad es que con la valla me da un poquito igual con una antorcha encima. No gasto materia. Pero, yo qué sé, me gusta que entre la luz natural. Entonces, por el día, por lo menos, se va a ver con la luz natural. Y por la noche, pues con las antorchas que pondré encima de los pilares. Todo jarco. Y, pues, poco más. ¿Qué quieres que te diga? Aquí pondré mis vallas con mis animales. Y creo que he hecho anchura, además. Va a ser la granja más grande que voy a tener desde que llevo jugando a Minecraft. Así que es verdad que ya os he dicho que no he jugado a ninguna barbaridad. Pero, va a ser la más grande. La cueva. La cueva. ¿Tengo material suficiente para yo meterme en una cueva? Sí. ¿En una cueva pequeña? Sí. Tengo agua que no solía llevar. Palas que me hagan a sobrar. Espada. Carne, chiche, comida, pan. Tengo suficiente para hacerme la cueva. Voy a investigar. Porque sí, por aquí hay una araña. ¡Uh! Y he suenado a Enderman. Bien. Aquí tenemos a un Enderman. ¿Tengo artura suficiente? ¡Uy! Un arquero. ¡Uh! Madre mía, qué mal rollo. Me da cuando no llevo armadura suficiente. Un arquero. Los arqueros. Es el primer arquero que me enfrento en esta temporada. En esta serie. Bien. Pues eso. Para fertilizar. Enderman. Si me enfrento a un Enderman ya en el segundo episodio. Vamos. Flipando. A ver. Si me lo puedo cargar. No lo veo. No veo lo que hago. Una torcha. Por favor. Si me enfrento a un Enderman. Y encima me lo cargo. Ya. ¿Para qué queremos más? En este mundo. Vale. Esta era la cueva que quería investigar. Pero. He llegado antes de tiempo. Así que. Supongo que el Enderman se habrá metido por aquí. Pero. Claro. A ver quién es el listo que se mete sin poner. Más. Antorcha. Eh. Creo que ya hemos llegado a donde está. Bueno. Joder. Pues sí que está cuida grande. Bueno. Vamos a investigarla ya que estamos. Vale. Vamos a picar. Un poquico. Eh. Bueno. Este trozo no lo había pasado rápido. Porque. Yo creo que. Me puede dar la lengua suficiente. Como para. Eh. Hablar en todo este tramo. Mmm. Aunque hoy estoy un poquillo flojo de palabras. Eh. Bueno. Mmm. La casa. He estado pensando que la voy a hacer encima. De donde tengo ahora mismo la. La choza. La voy a hacer de piedra. Ya os lo he dicho. Así que. Me voy a necesitar mucha piedra. Mmm. Cosa. Cosa. No sé si sacarla a burrar. Si grabarlo. Si no grabarlo. Si grabarlo y ponerlo a cámara lenta. A cámara rápida que diga. Ya lo iré investigando. Y lo iré viendo. Por ahora. Mmm. Me he quedado sin pico. Bien. Mmm. Estoy en una poca y sin pico. Bien. Soy muy chulo. Mmm. Tengo que ir a casa. Ha habido un pequeño parón. Eso es que ha. He hecho una partida. Una parada el grabador. Y araña. Salidas. Aquí hay salidas. Madre mía. Esta cueva. Cuanto me va a dar de trabajo. Eh. Mucho trabajo para mí. Eh. 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 Por aquí está mi salida. Sí que quiero investigar. Además tengo que buscar. A ver. Bien. ¿Ves? El césped, como estaba diciendo. Está empezando a crecer. Cuanto me lo cubra todo. Empezaré a buscarme una playa. Para sacar tierra. Para hacer cristal. Para ponerlo en el tejado. Madre mía. Que por culpa grande. Me estoy buscando. Qué pifo, tío. Bueno. Tengo que aplanar también toda la parte de arriba. Porque tengo que dejarlo todo al nivel de esto. Para poner vallas alrededor. Mmm. Trigo. Trigo tengo ya pronto. Pronto voy a tener trigo para cultivar. Para cultivar. Que necesitaba pico, sí. Tenía piedra puesta aquí. Y hierro aquí. Tenía hierro aquí. Sí. 9. Tengo para hacer 3 picos. Que me lo voy a gastar en 3 picos. Tengo ahora sí. Pues. 3 picos. Sí. Sí, parezco un derrochado. Pero yo es que sé que todo esto lo voy a gastar. Entonces por eso fue lo que lo hago. Si no lo gasto hoy, lo gasto mañana. Vale. Voy a dejarme aquí en par. Por si en caso me muero y no parezco por ningún lado. Que a ver. Teniendo el lechete. Voy. Lo busco. Porque me sale donde me muerto. Pero. Por si en caso. Para. Yo con una que me lleve. Creo que me ha llevado. Porque veo con estas fastidias. Que sí te comió. Comida. Tengo bastante. Esto lo tengo atentado ya. Dime. Me ha llevado 3.64. 3 de piedra. Que la voy a dejar aquí. 6 de piedra. Me la llevo. La hoja dejo. Me va a hacer falta más tarde o más temprano. Las palas no se acumulan, ¿no? Vale. Lo que voy a hacer es poner un cofre aquí. Voy a hacer un cofre doble. Porque si no. No avanzamos. No avanzamos, señores. El pico y este lazar no lo voy a necesitar ahora mismo. Voy a dejar. ¿Y qué tenemos aquí? Un pico de piedra. Vale. Pues sí. Mejor que el pico de hierro para empezar. Para seguir. Espada. La cizalla. No voy a lanzarla ahora mismo. Los huesos. El carpón de tocha. Dos blocos. Me lo voy a llevar. Por si en un caso. Tendrán la carne y moriría. Esto tengo que. Ahora vamos quemando dos semillas. Cuatro. Para allá veremos. La uso. Ah, tengo dos. Bueno. Vamos a seguir. Vamos a investigar la cueva. Porque ya que empezamos y seguimos. Pues vamos a investigar la cueva. He hecho pico. Sí. He hecho pico. Eso es a lo que venía. Como he dicho. Por allí. Por donde hemos vuelto. Pero por seguir. Vamos a seguir. Por aquí. Aquí sé que no hay nada. Allí. ¿Qué hay allí? He investigado esta zona. Sí. Estos cines. Donde he sacado yo. Estos cines. Que estoy en los cines ahora mismo. A ver. Uh. Cuánta oscuridad. Sí. Por aquí estaba la luz. Que por aquí. Por donde para. Porque había. Parado. Porque había. Carboncito rico. Ya os dije. Y yo. En unas cuantas cuevas. Quisiera conseguir carbón. Para toda la vida. Sí que es verdad. Que estoy haciendo las cuevas cortas. Eh. Yo normalmente en una cueva. Me puedo tirar. Lo que sería. Otro cinco capítulos. No voy a tirarme cuatro o cinco capítulos. En una cueva. Obviamente. Por la bando. Porque. Porque no. Pero yo normalmente en una cueva. Llevo mi. Mi herramienta. Y me cojo. Y me cojo. Y me puedo tirar. Ya te digo. La vida ahí entera. Me tiro en la cueva. Picando y sacando. Luego salgo. Con los cosillos de estar. Luego cojo. Me reviento un creep. En la puerta a mi casa. En. En la puerta a la cueva. Y tengo que ir a la puerta. A recoger todas mis cosas. Porque. Obviamente. No voy a dejar. El trabajo de dos. Cinco. Seis días de grabación. Allí. Perdido. Os digo días de grabación. Para que os hagáis a la cuenta. Lo que viene siendo. A lo mejor. Dos días o tres. De estar jugando a Minecraft. Metido en la misma cueva. Y quieras que no. Son chorrones de sudor. Para luego coja. Y dejarlo. Sí. Y. Guau. Cuánta cosa hay aquí. Oh Dios. Cuánto carbón. Esta es una mena. De las de grande. Grande. Vale. Creo que por aquí ya. Por abajo. Creo que. Uy. Oño. Que leñazo. Me he metido. No he faltado. Lo suficiente. La arenita esta. Podría cogerla. Para que saca el liarán. Hacen bencheros. Ahora no me acuerdo. Deber el nombre. Pero. Se va a quedar así. La antorcha. Si la voy a coger. Porque. Aquí ya no. La antorchita. Es para mí. Sí. Ya sé que hay quien juega. Y deja la antorcha. Yo no. Yo la voy cogiendo. ¿Por qué? Porque pueden hacerme falta. En otro momento. Esto no voy a estar. Vale. Vale. A ver. Quieto parado. Piensa. Con la cabeza. Esto es un fracaso. Esto es un fracaso. Voy a morir. Con mis 15 niveles de experiencia. Voy a morir. Entonces. Vamos a cogerle primero la antorcha. O primero la espada. Primero la espada. Vamos a cogerle. Y esperemos que algún bicho muera. A ver. Bien. He matado al bicho. Pongo antorcha. Bien. Sobrevivo. Vale. ¿Por dónde cojones he caído? Por aquí. Madre del amor hermoso. Un enderman. Y es el capeao. Corazones. Tengo que subirme los corazones. Si no lo miro. No me hace nada. Puedo gobernarme. Quiero matarlo. Quiero matarlo. Vale. Ojos de ender siempre vienen bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué me he metido aquí? El enderman tiene 3 de altura. Esto tiene 2. Si consigo acercarme a él lo suficiente. Puedo matarlo. Estoy atacándole con la mano. Bien. ¿Un ojo? ¿Un ojo? ¿Un ojo? ¿Por qué sigues subrayendo? Bien bien. Me dan la música. No sé qué está adelante. No hay ojo de enderman. Bien. Fiesta. Me he matado para aquí. Para nada. A ver. Lo primero. Es calmarme. Tengo que encontrar la salida. Que es por ahí. ¿A qué altura estoy? Uf. Qué lío. Aquí a ver. Esta. Jolín. 53. Vale. Estoy bien. Estoy alto todavía. Voy a empezar a picar para arriba. Y ya. Hacemos la salida. Esto. Si lo voy iluminando. Mejor. Porque voy a los bichos venir. Vale. No hace falta mucho para hacer la salida. Por lo que estoy viendo. Con un poquito de altura. Así. 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 A ver. Por aquí. Por aquí ya puedo salir. Vale. Joder. Estoy ya de noche. Madre mía. Como se me está pasando el tiempo. Del rápido. En estas cuevas. O algo raro. Ah. ¿Por qué no he muerto? Si no he muerto. No he llegado a morir. No puedo salir un clipe de cualquier lado. Y estallarme en toda la jeta. Y dejarme piru. Estoy escuchando a mis paquitas. Vamos a dormir. Antes de que se. Jara hacia la vida. Uy. Me he bocado. Si. Ya os lo he dicho. Voy pegando a botes por todo. Ya he visto mi hierba como vaya. Bueno. Vamos a seguir. Nos entretenemos un poco. Nos metemos en la cama. Joder. Hay monstruos cerca. Tengo que investigar el trozo este de la derecha. Por coger. Y matar los bichos que haya. Porque capaz que haya una daña de araña aquí debajo. Y por eso no le puedo a dormir. Eh. Cosas que tengo que hacer. No tengo. No he hecho nada de nada. Que gandu que soy. Espada. Vamos a ponerle otra espada. No he cerrado la puerta. Eh. Aquí no tengo nada cociendo. Aquí tenía 64 de piedra. Voy a meter la piedra aquí. Y saco otro 64 con él. Carbón. Y carbón. Voy a hacerme un puñal de antorcha. Otro parón. Bien. A ver. Coño. Ahí. La mitad. Voy a hacerme antorcha. Tengo madera. Tengo. ¿Cuánta madera? Eeeh. Vamos a ver. 12. 16. Antorcha. ¿Puedo dormir ya? Sí, por favor El maravilloso mundo de rep Y como me mola El nombre improvisado son los mejores Bueno, podemos seguir Me acuerdo que en el primer Minecraft Creo que se morían los cultivos Aquí no se mueren, vale, mejor Vamos a seguir Bueno, en contra de mis principios Voy a seguir para el lado de Poster Aquí he empezado No por nada, para matar la puñetera araña Que me están tomando las narices porque está por aquí Si mi casa está aquí La araña tiene que estar por allí Pero vamos a hacerlo bien hecho Bajito, bajito Haciéndolo todo Empezamos con las cuevas misteriosas Vale, no Hay otra cueva entre esto y mi casa Y lo voy a hacer, lo voy a buscar Porque Porque me tocan mucho las narices Que no me dejan dormir por la noche Las narices Y esto pues ya ves tú Porque hay una araña por aquí cerca Hay alguna cueva Y está la araña pujonera Que no me dejan dormir por la noche En esa cueva A ver, el punto está por ahí Así que yo voy a seguir Aquí está Uh, me he metido Me he metido en mi casa Bien, soy muy listo Soy muy listo Me he metido en mi propia casa Vale Esto es coge y coge una zona de rastreo aquí Y aparecerá Si la casa está ahí La cama está aquí La araña tiene que estar por aquí cerca Uh, cinco, seis, cuatro Mena de hierro Pues ese posiblemente Si pico esta mina Apareceré en la cueva Y si no Pues coge también En mi tipo de aquí Y que salga el bicho Por donde Venga Apareceré Luego me da rabia De todos estos bichos Luego aparecen En donde menos todos los perros Pero bueno Mientras tanto yo cojo piedra Que tampoco viene mal ¿Sabes? Hay que hacer ropa Nada No, suficiente Ya he investigado No han aparecido Los bichos No quieran Están recogidos ¿Dónde cojones están? He dicho que por aquí No hay nasmas Venga A ver si sale el sol ya Y empieza a crecerme más el cep Es que mira Por donde vaya De aquí a poco Puedo empezar a trabajar Bueno A lo que yo iba Yo me he hecho unas escaleras Por aquí Para subir Vamos a seguir Pudiendo hierro Por todos lados Sí Sé que hay bichos Me ponen nervioso Escuchar los ruidos De los bichos Y no verlos Pero Pero ¿Qué le vamos a hacer? No Van por donde yo quiero Van por donde ellos Le da la gana Sí Pues Uy Qué poco falta que me voy a pegar La hostia del siglo Y todo Por donde no ir mirando Por donde piso A ver Aquí tenemos Un maravilloso mundo De zombies Aquí es donde he cargado Al enderman No veo la mierda Y dirás ¿Para qué están las antorchas? Para no gastarlas Tengo 21 antorchas Pero yo no gasto Que gastas en magas Uy Creeper Pero está allá cabrón ¿Qué me va a hacer? Eso Me va a hacer pupa Uy Bueno Me ha hecho pupa Sí Me ha conseguido piedra También No todo es malo Bueno Comemos Si no Sus corazones No se van a curar En la vida Y he visto Agua He visto agua Aquí a la izquierda A la derecha Picaramos Estas piedrecitas Y vamos A seguir Investigando Vale Veo otra salida Madre mía En este suelo Está plagaico De agujeros Cualquiera Se investiga esto Otro chombi Malico Joder No tiene nada Dale hoy A los chombi Seguiría el agua Pero prefiero apagarla Tengo un cubo Sí Tengo agua Sí Vale Ya estamos con los arqueros Del capullo A ver Nos movemos Ponemos la espada Nos movemos Nos movemos Me adobren Bien Nos movemos Yo sé que cogí un hueso Así que Si pongo una antorcha Puede que sobrevigo Más tiempo Espada Bicha Araña Fuego se nota que sigo En modo fácil Si no estuviera en modo difícil Ya me hubieran matado 20.000 veces A ver si consigo La armadura completa Y hierro Y me pongo en modo Normal Porque Si no vaya a pensar Que soy un cagado Pero es que Yo no me defino A lo que he dicho Lo de la araña Fue épico Lo de la araña En el capítulo anterior Pues claro Me quedé yo Otopensativo Diciendo A ver que coño hago Porque estaba en modo fácil Y si no hubiera estado en modo fácil Pues a mi la araña Ahí me fule Me fule Y hubiera tenido que volver A casa Con los manos vacías Y hubiera tenido que volver A través de ese sitio A recoger Lo que dejé 20 Tengo que irme ya Acaso 20 de hierro Y yo aquí Sin armadura Esto no puede ser Tengo que hacer un armadura Pico Jolín Cuando se ponen las venas así Que por qué gana De cogerlas Ya os digo Al que no le guste Que esté ya aquí Pabloteando Que coja Y pase el vídeo Porque Hombre A ver Ya lo viste Que en el capítulo anterior En cualquier momento Me cojo una dungeon Y me pongo a hacerla Porque yo Si la veo No la voy a dejar ahí Para cuando esté mejor equipado Yo lo hago en el momento Para no ser que vea Que estoy muy 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 mal De equipación En este momento Estoy bien Para como estaba Jey Y mate a la araña Pues estoy bien Yo creo que estoy Lo suficiente Para poder Enfrentarme A un puñado de araña O lo que sea A no ser que haya Una dungeon De estas gordas Que hay 2 o 3 Y con 2 o 3 Ya no me fío Porque se generan Muchos enemigos Y más si me da Por hacer el tonto Como Jey Y a romper Lo que hacía Y tengo que bajar Para abajo Y subir para arriba Yo sé que he dejado ahí El mineral Lo voy a coger ahora Tenemos una cueva subterránea Voy a coger Lo que he ido dejando Por esto es por lo que digo Que luego a mí No me falta No me falta Carbón Huevo Porque ya te digo Cojo 20.000 Y la madre Y Me está dando mucha Cala Como se nota Que verán Y con Luego ahora Quien vea este video En invierno Y diga Pero si estamos En invierno Lo siento Pero ahora mismo Está aquí en verano Y si no Haberlo visto Cuando lo he subido Es un zombie Va a cascar Contra el yo Voy a pelear Y una patata Voy a coger Bien Ahora si que es verdad Que tengo que irme a la casa No por nada Porque tengo que plantar Esa patata Antes de que se me pierda Y estoy por dejarme Esto Marcármelo Y luego venía Para él Porque La patata Es very important Y creo que se ha hecho De noche Porque si no No estarían saliendo Tantos tantos Y creo que se habrá Hecho de noche Así que voy a ver Si consigo salir Para investigar Bien Otro panoncito Eso es que El programa ha llegado A donde iba Se está haciendo De noche Un punky rápido Muere despacio Así que asco yo Vale Todavía queda día Uff Esa cueva Me está sacando de quicio Tengo más miedo Esa cueva Bueno Trigo está ya casi casi Para recogerlo Telepartum Todavía no Brought them Las patatas Quiero sembrar Vamos a ver Vamos a hacer Inventar Primero Hierro Afundir Lo que parte Tengo mi patata Quiero sembrar Mi patata Soy nene caprichoso Quiero sembrar Mi patata Entonces lo que voy a hacer Es dejar los huesos Dejar las flechas Es coger la azada Coger la patata Y vamos a sembrarla 5 4 por 5 20 Si está bien 20 de trigo Y voy a dejar un hueco Y hacer Otras 20 De Otras tantas De patatas No sé por qué Coño he hecho esto Porque Obviamente No va a aguantar Tanto Bueno Si hago el agujero Y pongo agua Así A ver Vamos a llenar Esto de agua Sé que me he dejado Las piedras ahí abajo La verdad es que me da Un poquito igual Tengo tierra de sobra Si lo digo Será porque no me da igual ¿No? Soy la pedra Repera Y vamos a empezar A echar de menos algo ¿Cómo voy? He puesto calpiedra Se está haciendo de noche Y voy a ver si puedo dormir A ver si cuando me despierte Talla el hierro Me puedo hacer El pantalón Y los botas Las botas No me va a ser mucho Para hacérmelo Si Si Me va a hacérmelo tú Vamos a seguir Con Con nuestros inventos Ya llevo Dos de 64 De 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 pedrulo Vamos a ordenar esto Un poco Cofre Herramientas Trigo Y semillas Y Esto lo vamos a poner Por aquí Los tres de esto Vamos a ver Que yo me aclare La idea Es que sepa Donde tengo Las cosas Herramientas No Toco acá Toco acá Armadura Esto Si tuviera la mesa De descrarteo Podría Descrartearlo Descrartearlo Pero no Pero no la tengo Roca Los discos Pólvora Seis De aquí De aquí De aquí De aquí Quiero volar Cosas Por los aires Tengo Palos Y tengo Pocas flechas Tengo que conseguir Más flechas Pero para eso Necesito Gallinas Y gallinas No sé Donde hay Así que Que eso parece Si hago un poquito De exploración Os lo pregunto Como el que no Quiere la cosa Pero Que hora es Vale Se supone que tenía Guía 20 Sonic 40 Llevo 20 minutos Más Todo lo que llevo Grabado Debajo de la tierra Que tengo que acelerarlo Vamos a jugar 10 minutitos Todo lo pequeño Que puede pasar Es que subo por ahí Y quito el vídeo Antes de tiempo Voy a investigar Un poco de tierra De terreno Y Vengo y guardo Y despido y guardo Porque 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 llevo ya Un rato largo Grabando Vaquitas Esperemos que otro día Me dé por otra canción Y no Hauráis de escucharme Hacer una tontería Todo el rato Tenemos Bien Creo que esto Es el océano Ya de una vez Uy mira Que raro Un fallo En minecraft Que raro Vamos A hacer Vamos a hacer La gracia Jeje Como me gusta Hacer la gracia Vamos a hacer La completa Porque si no No me queda gusto Bueno Esto lo vamos a dejar así Eso parece Está construido A mano A ver Que chucho A esto Minecraft es muy raro Pero bueno He encontrado arena De desierto No todo lo malo Que sea esto Voy a recogerla Porque Con esto Con esto Con lo que se hace Lo que yo quería hacer Si ya recuerdo el nombre Bien Me están llamando Por teléfono Si ya Sé que teléfono Tengo Si Tengo un Nokia Y Con esto Con lo que se hace El cristal Que es con lo que Vamos a cubrir El tejado Y bueno Voy a dejar De grabar Ya Porque Si porque Se está haciendo largo Y porque me han llamado Ahí Ahora tengo ganas De llamar Yo también Voy a recoger Un poquito más Esto tiene su rookie Coge y hace así Y deja en la zona De la aguja Y eso lo deja Por último Pero luego Lo de eso Casi no recoge nunca Recoge dos o tres Una vez Bueno Yo creo Que puedo seguir Un poco más Que vicio Que vicio Que vicio Luego se me quedarán Los vídeos larguísimos Palas Bien Me va a parar La pala Me va a parar La pala Me alegro de que Me pare la pala Porque si no Yo no paro Vamos a acabar Un poquito más Que esto iba a decidir Solo el Tener 4 de altura Y Jitte tiene 3 Yo por mí creo El Tener 4 No serán 3 Si Serán 3 Y luego empieza La esta Que es un poquito más amarilla El tir duro Y Y por eso Por lo que normalmente Solo para Bien Ha pegado Otro parón El ordenador Así que supongo Que está grabando El programa de grabar Ahí es cuando Guarda Que eso ayer No sabía lo que era Pero Da la casualidad De que digo siempre Lo de para Justo cuando No importa En el vídeo Así que supongo Que es eso Vale Ya vendré a recoger esto Me voy a la casa A la choza Y Muero Bueno Bueno Que feliz que soy Que es 362 puntos De parte Este mundo Es un porculo Bueno Me voy a seguir A quien no le guste Me encanta como he venido Me voy Vamos a coger esto Y lo tiro Si es que soy fino De marices Vamos a hacer Un cubo Y nos vamos A ir corriendo Con el cubo Lleno de agua Aldea Point Recuperamos las cosas Nos venimos Y me voy Y guardo Y el ser prometido Tengo que recuperarlo Porque es que Va toda mi vida ahí Va todo Lo que ya hemos jugado Va aquí Bueno Mentira Porque hay gran Parte de las cosas En la casa Por no decir casi todo Pero me da mucha rabia Uy otra vez Perderlo Entonces Joder Que traicionero Que es este Un mapa En serio Y aquí He caído de alto Porque llevaba armadura A ver Vámonos Espero que el agua Caiga Casi tan despacio Como yo Madre mía Que caída Y aquí Mis cosas Mi peto Bueno Ahora supongo Que habré tirado Un jaleo de cosas Para abajo Que tendré que recuperar A los burros El de Aspoi Nació aquí Así que Seguiremos el agua Porque Seguro que se han llevado cosas Bien He escuchado un click Oh Dios Santo Oro Ahora diamante Llevo un cubo Así voy a coger El agua Puede servirme Para algo Buen No me voy a salir Antes de que me asuste Me ¿Y cómo voy a salir? Por donde mismo entramos Ni más ni menos Y lo que haya perdido Allá abajo Pues se va a quedar Allá abajo Lo siento He recuperado Gran parte Sé que llevo Espada y pico Así que Voy a quedarme Con lo que está en la mano A ver ¿Cómo odio esto? Tengo hambre Llevo los chuletones Ahí Vale Sobrevivo 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 Sobreviviré Si no sabéis Si no sabéis Quién es Mónica Naranjo Que es Sudén Esta cueva Me va gustando Ay no Si soy muy Manta Para subir por el agua Lo peor Es que en mi casa Suelo utilizar esto De ascenso Que es la gracia Pero bueno Eso ya lo iréis viendo A ver Si subo ya De una vez Que no se me olvide Que me han llamado Comeré Podré comer Si puedo comer Mientras subo Uso de defensa El pico de hierro Pues Se me olvida Respira Respiro Respira El respiro Respira Madre mía La que he tenido Que liar Eso sí Este no se me olvida A mi Vamos Waypoints ¿Cómo voy a llamar A esto? Cuevilla Esta la tendremos Que Investigar pronto La voy a dejar Amarilla Amarilla naranja Amarilla naranja La quiero Amarilla naranja Sería No eso es verde No se como es Naranja El naranja Es rojo y amarillo Si rojo y amarillo No rojo y verde Vale Tengo el amarillo Bueno Pues así mismo Se va a quedar Amarilla Ok El death point Lo voy a Remove Al death point Y Back Nos vamos a casa Y ya despedimos De allí Porque esto se está Diendo muy largo Bueno Puedo cortarlo Todo lo que quiera Y puedo dejarlo Como quiera Con el tiempo De Del tiempo Que está Acabando La tierra Porque eso Creo que no son Unos minutitos Que puedo Recortarlo Todo lo que me dé la gana Lo mismo No se si pegaré Un tajado ahí O le daré caña Seguramente lo ponga A tiempo rápido Para que veáis Lo que he estado haciendo Que bueno No es ningún misterio Pero Algo es algo Bueno Esto como va Vale Esto está casi casi Voy a poner La arena A cocerse Seguramente Aquí sería El sitio Ideónio Esto va Esto le queda Un rato todavía Mañana lo veremos Bueno Chicos y chicas Estoy aquí En mi superhouse He preparado Unos cultivos He allanado eso Hemos metido Huevas Nos han matado He caído por un agujero gigante Hemos conseguido arena Yo creo que hemos hecho Un poquito de todo Voy a matar A un día Antes de que me siga Ando por el culo Que sea con el pico Ya lo sé Que esa no es la herramienta Pero yo uso Esa herramienta Y bueno Como iba diciendo Por así Por ahora Va el juego Por así Por ahora Va la partida Y Reptis Sale Me voy Bye bye NONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONON Gracias.